¡Suscríbete al canal! 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 tanto la invitación que yo les hago a los estudiantes del grado décimo, tanto de la jornada triunfa como sabatino dominical, es a seguir el ejemplo que nos dejan los compañeros de grado 11. Ellos se han destacado por su liderazgo, responsabilidad, respeto, capacidad para tomar decisiones aceptadas, ellos nos dejan grandes ejemplos. La bandera es un símbolo para que todos la respetemos, pero si no hay personas que la respeten, la bandera carecería de sentido. Del mismo modo, el uniforme del colegio es un signo de identidad institucional, porque hay estudiantes que lo portan decorosamente. Y el uniforme no es una prenda para colocársela, para lavar los carros, o para arreglar las vacas, o para estar en sitios públicos a altas horas de la noche. No. El uniforme del colegio es para cortarlo y con el corte decir soy de el lejano y lo estoy representando en el lugar donde yo me encuentre. Por eso hago también un reconocimiento a los estudiantes de grado 11 que se han destacado por el corte decoroso de su uniforme en todos los momentos donde han representado la institución. Finalmente, quiero felicitar de manera muy especial a los docentes directores del grupo de grado 11. ¿Saben, queridos estudiantes, cuál es la diferencia entre un líder y sus seguidores? Es decir, la innovación. El líder innova creativamente, presenta sus propuestas y los demás lo siguen. Yo estaba ansiosa de que llegara el día de hoy para tener la oportunidad de degustar, de disfrutar, de participar de un evento que lo han venido preparando con mucho gusto, con mucho agrado, con cada detalle. Y es precisamente a lo que estamos convocados en este momento y lo que ellos nos están demostrando. Queridos directores del grupo, mil gracias. Con ustedes y con estudiantes como los de grado 11, la institución cada día será mejor. Mil gracias. Invitamos al señor diputado que acaba de llegar a asentarse a la mesa principal. La gratitud es un producto de la cultura. No es fácil hallarla entre la gente en paz. Tercero, entrega de cien minutos. Por favor, los estudiantes de décimo y once se ubican en sus respectivos lugares. Los estudiantes de décimo y once se ubican en sus respectivos lugares. Enf Șipulsi. Enfascado. Enfascado. Paso. Enfascado. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 Entregamos estas llamas que simbolizan la planta física de nuestra institución, que nos han servido como buenos familiares. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. el cual es un candidato a formar con sus más íntegras y capacidades de la ciudad de la ciudad. Seguidando a mi camarada, con los invitados a la calle, con un presidente de los argentinos, para que se nos siga caracterizando la ciudad de la ciudad. Queremos ser un candidato de la ciudad que en el lugar donde se le necesitan y la ciudad de la ciudad de la ciudad y de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,�i4! ¡Mamagas! Yo solo quiero darles un mensaje muy importante a todos ustedes. Este es el primero, es el divulgado más solo del Departamento de la Ciudad de México. ¿Qué es el divulgado? Divulgado es la persona que ayuda al gobernador de España a traer a su gobierno con los creces municipios. Más o menos en un fin, ¿ustedes conocen los consejales de la Ciudad de México de la Nada? ¿No saben qué es el consejales? El ser consejales, uno no se da porque hace la tomarse a la ciudad de México. Acá son tres consejales, 11, 11 consejales. Nosotros los diputados somos 26 diputados. Y lo que hacen es ayudar a la profesora de la Ciudad de México a que el sexo de la Nada. 26 diputados y 25 compañeros aquí son personas mayores de 65 años de edad. Yo tengo el discurso de la Nada y lo que quiero mostrarles es que, que los jóvenes podemos llegar a las distancias de la Nada. Es que yo soy yo, soy de la Nada de México, 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 soy de la Nada de México. Quiero hablarles de la Nada de México, soy de la Nada de México, soy de la Nada de México, soy de la Nada de México. No solamente tenemos la función de hacer crítica a los diferentes gobiernos, por eso, este colegio nos ha educado y ha restado las patas para que ustedes, en un lado, salgan y nos representen a nosotros en las distancias de la Nada de México. La Nada de México, soy de la Nada de México. ¡Soy de la Nada de México! Puede llegar a las marcas, puede llegar a las marcas, puede llegar a ser colocadores, puede llegar a ser ahí p Los hermanos son yo, con el que viene a la bandera parlamentaria, que es un curso, un curso de trabajo, un curso de disciplina, pero ante todo, haciendo que ayer tienen los valores que nos incorporan, nuestros componentes y nuestros padres, podemos plantear, que están los de la prensa y que los jóvenes tengan la mejor participación. Por eso, otra idea de este equipo y de este equipo, para ser privada comunidad, es una de las que me pidió un aplauso y me hicieron reciclar a los bandas de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.